Cambiaron la faena habitual porque ahora contribuyen al completamiento de camas en los centros sanitarios del territorio. Desde hace aproximadamente un mes, estos jóvenes vinculados al sector no estatal dejaron atrás otros compromisos de trabajo para entregarse a esta importante tarea en medio del pico pandémico por COVID-19 que vive sin fuegos. Llevamos aquí ya hechas 142 camas y hoy mismo estamos elaborando madera para ensamblar 30 camas más hasta llegar a una cifra por lo menos de 300 camas. Montamos una línea de producción donde se corta la madera, donde se hila, todo para entregarle un día con una fecha en la semana. Depende del día como esté la situación, hacemos una excepción y producimos ese día camas exactamente las que se necesiten entre las 15 y las 10 camas, pero normalmente trabajamos en línea de producción hasta las 50, las 60 camas terminadas para entregar el viernes preferiblemente. El vínculo de trabajo con la empresa forestal de Cienfuegos les permite la estabilidad de la materia prima para no detener aquí las labores. Durante días y noches el equipo se implica a tiempo completo en este quehacer. Esto fue una tarea encomendada a través del gobierno, nosotros somos unos trabajadores cuenta propia que estamos vinculados al servicio estatal forestal de Cienfuegos, el cual tenemos un contrato de producción cooperada, es decir, hacer todas las producciones que el Estado encomiende a través de las empresas forestal. Ahí nos dieron la tarea de empezar a producir camas para los centros de aislamiento y a partir de ahí ya se ha ido toda una cadena de producción, no hemos dejado de trabajar, llevamos 30 días aproximadamente trabajando. Es la dinámica que viven a partir del encargo estatal que asumen para apoyar desde su trabajo la crisis sanitaria de la provincia. Jóvenes Cienfuegueros que cambiaron su faena habitual porque comprenden la urgencia de estos tiempos y el deber de acompañar a la patria. Mayelin del Sol, Notisur.